La cofradía de los estudiantes culmina su estación de penitencia en este lunes santo, el coronado de Espina. Y la Virgen de Gracia y Esperanza llegan a este enclave de la calle Alcazavilla, donde se ubica su casa de hermandad, junto a la casa de hermandad del sepulcro. Estas puertas se han abierto para que pasen todos y cada uno de los nazarenos, de las cuantiosas filas de nazarenos que tiene esta cofradía. Mientras que el coronado de Espina y la Virgen dolorosa que acompaña a esta cofradía va llegando poco a poco a este enclave entre la Alcazava, el Teatro Romano y las casas de hermandad de estudiantes y sepulcro. Dorado, trono de carrete para el coronado, plata para la Virgen de Gracia y Esperanza, toques de campana. Y llega justamente frente a las puertas de la casa hermandad del santo sepulcro. Colin Dante, como decíamos con la de estudiantes, nazarenos en un lateral y ahora realizarán el encierro para culminar así este Lunes Santo. ¡Gracias! 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 ¡Vamos arriba! ¡Vamos ahí! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Muy bien! ¡Vamos arriba! ¡Gracias!